Aquí está diciembre Esta Navidad quiero que cantemos Esta Navidad quiero que brindemos Y que donde estemos juntos celebremos Juntos celebremos hasta el año nuevo Y que donde estemos juntos celebremos Juntos celebremos hasta el año nuevo Que repongan cuatro, tamora, furro y la charrasca Preparando el guiso sabroso de nuestras hallacas Que suenen cohetes y los tumbarranchos Y aquel que me brinde le doy un abrazo Venga se compara ese abrazo Y aquel que me brinde le doy un abrazo Ahora voy pa'cá a la vecina a probar su hallaca A ver si quedaron mejor que las de mamá Alisa Aurora te quiero Con los aguinaldos y el golpe pascuero Sandunguero ando hasta el 6 de enero Con los aguinaldos y el golpe pascuero Sandunguero ando hasta el 6 de enero Y que donde estemos juntos celebremos Y que donde estemos juntos celebremos Juntos celebremos hasta el año nuevo Que repongan cuatro, tamora, furro y la charrasca Preparando el guiso sabroso de nuestras hallacas Que suenen cohetes y los tumbarranchos Y aquel que me brinde le doy un abrazo Que suenen cohetes y los tumbarranchos Y aquel que me brinde le doy un abrazo Los que hoy están lejos No quiero que lloren Yo alegría llevo a sus corazones Los que hoy están lejos No quiero que lloren Yo alegría llevo a sus corazones Esta Navidad Quiero que cantemos esta Navidad Quiero que brindemos Y que donde estemos juntos celebremos Juntos celebremos hasta el año nuevo Y que donde estemos juntos celebremos Juntos celebremos hasta el año nuevo Que repongan cuatro, tamora, furro y la charrasca Preparando el guiso sabroso de nuestras hallacas Que suenen cohetes y los tumbarranchos Y aquel que me brinde le doy un abrazo Juntos celebremos hasta el año nuevo Y que donde estemos juntos celebremos hasta el año nuevo Y que donde estemos juntos celebremos hasta el año nuevo Que suenen cohetes y los tumbarranchos Y aquel que me brinde le doy un abrazo Que suenen cohetes y los tumbarranchos Y aquel que me brinde le doy un abrazo